Totalmente hay que recordar que estando Chávez todavía en el ejercicio de gobierno hay una reunión aquí en el Palacio de Miraflores donde viene Santos con su canciller Chávez cuenta con Maduro al lado de la misma mesa y en la serie de firmas de convenio hay un convenio que es firmado y el representante por Colombia es SAB acompañado por supuesto de Santos, Juan Manuel Santos Oh, esa no la tenía clara Eso también es público, en estos días lo subí a mi timeline por una declaración que hizo el presidente Duque con respecto a que enviaba a la fiscalía una serie de documentos yo le recordé esa presencia de Santos aquí en el país con SAB como representante de Colombia y varios usuarios de Twitter tuvieron la amabilidad de subir el video del momento Ahora, este año hay elecciones en Colombia, ¿no? Sí, elecciones que nos ponen en una situación realmente peligrosa igual que como hablábamos cuando las elecciones con Duque explicábamos que lo mejor que le podía pasar a Venezuela y lo mejor que le podía lo peor que le podía pasar a Venezuela y lo peor que le podía pasar a Colombia era que ganara Petro en ningún momento hablábamos que lo mejor que le podía pasar a Colombia era que ganara Duque lo mismo sucede hoy lo peor que le puede pasar a Venezuela, lo peor que le puede pasar a Colombia es que gane Petro porque lamentablemente la situación política colombiana al colocar a Zuluaga de candidato hace técnicamente imposible que Zuluaga gane entonces técnicamente ya se le dio la presidencia de Colombia a Petro si se mantiene esta situación en este momento y ahí ya está complicado porque América Latina está muy difícil Lula también está listo para presentarse en Brasil Sí, tú sabes que no dudo de la presentación bueno, hasta se puede dudar de que Lula se presenta a la presidencia de Brasil lo que sí es bien difícil que pueda ganar yo creo que si Bolsonaro logra de alguna manera contener la cantidad de salvajadas que va haciendo el Tribunal Supremo brasileño tiene la tranquilidad de ganar su reelección ahí es muy importante entender lo que siempre estamos colocando y explicando qué es lo que pasa cuando un proceso revolucionario toma el poder en el país el presidente es Bolsonaro pero el control que le ejerce el Tribunal Supremo que está penetrado por la estructura revolucionaria por los socios de Lula hace que hasta eso esté temblando que la estabilidad de Brasil y por supuesto allí de nuevo barrer con todo el subcontinente esté allí no importa que Bolsonaro cuente con todo el respaldo popular del país no importa que la realidad es que Lula no pueda reunir igual que cuando Chávez no podía llenar media cuadra de la plaza de Bolívar sin tener autobuses de todo el país no importa eso lo que importa es quién ejerce el control en este caso en Brasil el control judicial está siendo ejercido por la estructura de Lula en el caso venezolano no hay nada que no sea ejercido por la estructura de Chávez no hay nada queください